Hola a todos, queridos amigos, estamos para Mundo Delfort, el programa del canal de YouTube del taller literario y cultural Delfort Santo Soto. Mi nombre es Ricardo Díaz Montarte, quien firma es Patricia Azuña, coordinadora de actividades del taller literario y cultural. Hoy acá estamos en el Gabón Cultural del Tapiales, ya con el espíritu del Tapiales Arte, vamos a compartir el poesía barrio. Recuerden que son 30.000 cubos responsables civiles y fue genocidio. 30.000 veces literatura. Nos vemos luego. Chau, chau. Darío Serrato, en el Gabón Cultural del Tapiales, poesía barrio. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Lo que contaba acá el amigo, tengo muy lindos recuerdos de muchos autores matanceros leyendo en la naturaleza, en el espacio que tenemos ahí en Ciudad Vita, que es una ciudad jardín. Por eso es que tenemos esa reserva que estaba comentando. Y bueno, si bien venimos ya hace 7 años tratando de que haya una reserva cómoda paz, que sea protegida, aún no lo hemos conseguido, pero bueno, hay que seguir luchando, sobre todo los jóvenes. Me gusta más que los cafés, me gusta leer al aire libre, pero tengo que reconocer que este lugar, que es la primera vez que vengo, me ha gustado mucho, así que estoy muy contento de estar acá y agradezco que me hayan invitado. Yo tengo cuatro libros publicados, dos son de historia, uno es de ciencia ficción, una novela, y el que les traigo ahora, que se estrenó este año, es Papá contame un cuento, aprovechando que hay algunos chicos, por ahí los puedo cruzar un poquito. Voy a leer un cuento que me había leído hasta ahora, que tiene que ver con el norte de nuestro país. Y algo que me, y un desafío que me puso una de mis hijas, que era hacer un cuento con helados calientes. Helados calientes entonces. Matías venía pasando una mala racha. Hacía ya seis meses que no conseguía trabajo y le quedaban pocos ahorros. Buenos Aires ya no daba para más. Decidió emprender un viaje en búsqueda de oportunidades en Juy. Muchos le decían que habiendo poco trabajo cerca de la capital, en el norte, menos. Pero el joven estaba decidido. En su interior sentía que en esa parte de su país encontraría lo que buscaba, aunque no sabía bien por qué. Cargando lo que llevaba puesto, una mochila con lo mínimo indispensable y su bolsa de dormir, emprendió su viaje, echando los pulgares al aire. Le tomó varios días llegar a Jujuy, pero se la fue arreglando gracias a la solidaridad de los viajantes y camioneros, que por fortuna siempre dan una mano. Llegó a la capital y comenzó a mirar el movimiento. Notó que los que compraban mercadería del otro lado de la frontera, luego vendían de este lado y hacían una pequeña diferencia. Continuó entonces viaje con rujo a la quiaca. Al llegar a Tilcara, se detuvo para visitar la famosa Piedra Campana, recomendada por una señora que al verlo muy delgado le ofreció comida en Purmamarca. Comenzó a golpear la piedra con un guijarro y se sorprendió del sonido que salía de aquella ropa. Tomó entonces otro más y comenzó a tocar ritmos de sus pagos matanceros. Atraídos por la melodía, una joven se acercó. Buenos días. Disculpa, pero vos sos de Buenos Aires, ¿no? Preguntó la muchacha. Sí, ¿cómo sabés? Preguntó Matías sorprendido. Por la melodía que estás tocando, yo también soy bonaerense y ando paseando. La muchacha le comentó que ya estaba regresando y le había gustado mucho un lugar llamado Javi, que había pertenecido a un marqués, el único marqués que vivió en nuestro país. Matías se sorprendió de todas las cosas maravillosas que estaba conociendo en esta región de la Argentina y se dijo a sí mismo que fue una buena idea haberse animado a venir. Entusiasmado por la recomendación, sin dudarlo, y a pesar que le quedaba poco dinero, emprendió camino a Javi. Llegó el marquesado y escuchó a unos alemanes comentar a una señora sobre la belleza de una iglesia bañada en oro. Matías se fue de cabeza a ver aquel tesoro religioso. Entró al lugar y se sorprendió al comprobar que era cierto. Un altar revestido con láminas de oro. El dorado brillaba con la luz de las velas. Se sentó en el primer banco, pero no para rezar, sino para admirar la obra. En ese momento, ingresan cuatro muchachos con remeras de fútbol americano, hablando en inglés. Dos de ellos tomando fotos y los otros dos tomando cerveza lugareña. Uno de ellos estaba pasado de copas y Matías se lo quedó mirando fijo. Al instante, entró un cura y les dijo que se retiraran. Porque en ese estado no debía ingresar a la casa de Dios. El americano ebrio se ofendió y empujó tan fuerte al sacerdote que lo golpeó contra el altar. Matías notó entonces que abajo a la derecha se abrió una puertita de 20 por 20 centímetros. Y con tanto alboroto solamente él se dio cuenta. El cura se levantó y se llevó afuera a los extranjeros, ayudado por otros dos hombres que salieron enseguida de no sé dónde. Mientras tanto, Matías no dudó en revisar el lugar secreto. Tomó una caja dorada que había ahí dentro y la guardó en su mochila sin que nadie lo notara. Al hacerlo inmediatamente se cerró la abertura con una especie de mecanismo activado por contrapeso. Más tarde ya, a orillas del río Yavi, se encontraba solo, sentado con la espalda apoyada en el tronco de un árbol examinando la caja de metal dorado. El llamativo recipiente estaba adornado con una especie de figura inca. Encontró dos botones ocultos en lo que parecían ojos y al presionarlos destrabó la tapa y pudo ver el contenido. La caja estaba repleta de una sustancia de color verde, muy parecido a la textura del helado de pistacho. —¿Y esto qué es? —pensó el muchacho. —¿Se podrá comer? Matías metió un dedo en esa extraña sustancia y sintió el calor. Pero no un calor que lastimara, sino una temperatura agradable. Decidió probar esa sustancia y el sabor lo maravilló de inmediato. —Jamás probé cosa tan deliciosa —pensó el muchacho. Y dada la temperatura y la textura, pensó que parecía un helado caliente. En ese momento se le prendió la lampareta y dijo —¿Y si preparo helados calientes y con esto irruendo? Se aproximó a la heladería más cercana. Compró un kilo de helado y pidió cuatro gustos clásicos. Chocolate, dulce de leche, frutilla y vainilla. Tomó cuatro recipientes, puso los sabores y les agregó una pizca muy pequeña de la sustancia verde de llave. Lo mezcló con una cuchara y observó cómo la textura del helado cambiaba, se volvía más brillante y de aspecto más tentador. Cuando lo probó, se sorprendió y gritó de felicidad. —Sí, el helado está caliente. Matías se puso manos a la obra. Consiguió ayuda de unos viejos amigos de la familia para sacar un crédito y armar su primera heladería. La primera y única heladería de helados calientes del mundo. La puso en Ramos Mejía y fue todo un éxito. Los helados eran únicos y altamente adictivos. Venían de todas partes a probarlos y se los llevaban por kilos. No tenía delivery y no le hacía falta, porque la gente hacía kilómetros de cola para ir a comprarlos. Salía en la tele, en la radio, en los diarios, en internet. En todos lados pasaban la noticia de que en la matanza se tomaban helados calientes. Y todos querían ir a probarlos. Al principio tenía variedad de gustos, pero como a la gente le daba lo mismo, finalmente dejó un solo sabor y lo llamó el especial del marqués. Y en honor a su ingrediente secreto, Matías vendía los helados, pero no los comía, porque como no tenía claro el origen, prefería abstenarse. Los clientes frecuentaban a diario su negocio y poco a poco Matías veía como su aspecto se deterioraba. Los veía demacrados, lentos, algunos hasta con menos cabello y la mirada perdida. Como todo el mundo los tomaba, hasta los inspectores del gobierno que tenían que controlar cómo estaban hechos los helados, nadie quería investigar qué contenían, porque no podían dejar de tomarlos. La situación empeoraba. Niños, pobres, mayores, ancianos, todos visitaban a diario la heladría. Ya no comían otra cosa que solo los helados calientes de Matías. La gente se sentía pésima. Muchos no podían ir a trabajar, los niños no podían ir a la escuela, se quedaban en casa y cuando se recuperaban un poquito, lo primero que hacían era ir a comer los helados calientes. Matías estaba lleno de dinero. Había puesto sucursales en todos lados. Se podía decir que era potencialmente el empresario más exitoso del mundo y que nada lo podía parar. No tenía competencia y nadie le cuestionaba nada, porque todos amaban su mercadería. Hasta que un día ocurrió lo impensado. Matías abrió la caja fuerte para tomar el ingrediente secreto y se dio cuenta que no quedaba más. ¿Y ahora qué hago? Pensó. Solo hay una forma de conseguir más. Debo regresar a Xavi y ver si en la iglesia hay más ocultos. Regresó a la iglesia y empezó a tocar todos los recovecos, pero no encontró nada. En ese momento apareció un hombre de aspecto inca y le dijo que hacía tiempo lo estaba esperando. ¿Quién eres tú? Preguntó Matías, temeroso. Soy un guardián del elixir sagrado y quiero que lo regreses donde estaba, porque es muy peligroso. No es un juguete. Matías le confesó lo que había ocurrido y en qué lo había usado. El inca puso una expresión de preocupación y le dijo que lo que había pasado era muy grave, que toda esa gente que había consumido el elixir estaba en peligro, porque en unos días iban a querer más y más y al no tenerlo su agresividad, crecería en una medida incontenible y comenzarían a matarse unos a otros. Le pidió que lo esperara en la iglesia. Al cabo de un largo rato regresó con una bolsita que tenía una especie de condimento de color rosa. Usa esto con tus helados, repártelos gratis y ayuda a tu pueblo a recuperarse, dijo el inca. Matías primero se negó, quería saber para qué usaban el elixir. El inca le dijo que había sido creado para luchar contra los españoles en la época de las conquistas, pero que al final no se había utilizado por decisión del sacerdote supremo, porque consideraba que ganarles de esa forma sería deshonroso. Además, algo así podría volverse en su contra, ya que una sustancia que corrompe la razón de los hombres se puede tornar inmanejable, y lo mejor es que nadie tenga el control del elixir. El creador jamás enseñó a otros cómo se fabrica y escondió la sustancia encomendando a su familia protegerla. Así se cumplieron, así cumplieron por generaciones, lo fueron ocultando en distintos lugares, hasta que finalmente decidieron esconderlo donde los españoles nunca lo encontrarían, en sus propias iglesias. Matías se entendió y aceptó el tráfico, regresando con el condimento rosa a desintoxicar a su pueblo. Con el tiempo y la ayuda del condimento inca, todo volvió a la normalidad. Matías regresó en diversas oportunidades al marquesado de Xavi para agradecerle, pero nunca más en la vida volvió a ver al inca y jamás olvidó la lección aprendida. La moraleja del cuento. Nunca probar o comer algo si no sabemos con certeza qué es. No existe nada mágico que nos haga mejores. Las píldoras y las drogas solo nos traen problemas. Sean buenos con su cuerpo y él será bueno con ustedes. Comer entre comidas no está bien, si uno se llena de cosas que no nutren, no se deja espacio para los alimentos que sí. No se llenen de golosinas, no acepten esto, ni de un amigo, aunque les insisto. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.